Ay Si pudiera entender Porque tanto cambiaste mi vida y borraste mi ayer Si, antes yo nunca fui El juguete de nadie, este tonto que hoy soy para ti Más mi corazón no concuerda con mis pensamientos Y al sentir tus besos suaves siempre me arrepiento Cuando veo tus ojos y el sol de un nuevo amanecer Ay, como duele querer Tus palabras arrancan mis lágrimas Y al final me dejas solo Tus razones no son convincentes Más nada te reprocho porque yo Te amo Y no lo puedo evitar Ay, te amo Por eso suelo callar DJ Alfonsín Indomable Tus palabras arrancan mis lágrimas Y al final me dejas solo Y al final me dejas solo Tus razones no son convincentes Más nada te reprocho porque yo Te amo Y no lo puedo evitar Ay, te amo Por eso suelo Por eso suelo callar Cuando todo parece romperse ya Te abrazo con todas mis ilusiones Te detengo en mis brazos Te hago dormir Mientras mi corazón Mientras mi corazón Me hace decir Te amo Y no lo puedo evitar Ay, te amo Y esto me hace llorar 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 Y esto me hace llorar